¿Qué es lo que consumimos alimento? Cuando consumimos alimento, estamos satisfaciendo las necesidades energéticas de nuestro organismo. Pero a la vez estamos haciendo una actividad placentera. El comer, el ingerir calorías, le da satisfacción a nuestro organismo. Y esto está basado principalmente en regiones del cerebro que están especializadas en detectar cosas placenteras, como el núcleo acúmbens, cuyo transmisor principal es la dopamina. Entonces, este núcleo acúmbens, que es muy importante también en los problemas de drogadicción y todos estos problemas de adicciones, también llega a ser importante al momento en que no podemos controlar la ingesta de alimentos por el placer que nos causa. Por el sentido hedónico del alimento. ¿Qué podemos hacer para contrarrestarlo? Es muy importante estar conscientes del estado de salud, para que eventualmente una persona que empiece a tener sobrepeso, actúe de inmediato en consecuencia. La mejor manera de prevenir el sobrepeso es no llegar a él. Estar conscientes de que una vida sana, una alimentación sana y una actividad física constante, es lo que nos va a ayudar a comer de manera natural y sin freno. Que no tengamos que hacer sacrificios o acudir a drogas para bajar de peso. Con una vida normal y natural es suficiente para que podamos tener un peso adecuado. Porque nuestro propio organismo nos va a estar diciendo cuál es la cantidad necesaria de comida y de calorías que realmente necesitamos. Si es que hacemos un trabajo físico intenso porque hacemos algún deporte o si tenemos una vida sedentaria y casi no hacemos ejercicio, pues entonces nuestro propio cerebro es el que nos dice que debemos comer menos. Si escuchamos a nuestro cerebro, a nuestro organismo, no tendríamos problemas de sobrepeso. ¿Cómo darnos cuenta que tenemos sobrepeso? Ciertamente podríamos acudir a médicos o a especialistas, pero hay una receta muy sencilla. Vernos al espejo todos los días en la mañana después de bañarnos y si no nos gusta lo que estamos viendo, hacer algo en consecuencia. Esa es la mejor receta para empezar a actuar contra el sobrepeso. Que sentimos mucha hambre, necesitamos la comida de manera compulsiva, entonces necesitamos la ayuda de un profesional, un nutriólogo, que nos indique la forma en que debemos comer si es que nosotros no podemos controlarla. Y algo muy importante para poder tener el control adecuado de esta condición es tener la conciencia de que las calorías ingeridas deben ser iguales a las calorías gastadas. Y eso va a estar en función de nuestra edad, nuestro género y nuestro trabajo. Si las calorías ingeridas exceden a las que estamos consumiendo, vamos a tener sobrepeso. Mejora tu estilo de vida para verte y sentirte mejor en salud180.com Síguenos en Facebook como Salud180 y en Twitter como ArrobaSalud180. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres saber más? ¡Checa esto! ¡Gracias!